Hola, ¿qué tal señores? ¿Cómo están ustedes? Saludos cordiales, Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente con las informaciones para esta mañana, 8 de abril del 2024 a la vuelta de la esquina a las primarias y es que ya estamos a menos de 50 días para la primaria, o sea, estamos básicamente poco más de 50, uno o dos días más de 50 días para la primaria de ley donde los dos partidos principales eligen a las personas que aparecerán en noviembre en sus respectivas papeletas y es que ustedes saben que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ha venido diciendo por mucho tiempo que no tiene dinero suficiente para las primarias ni para las elecciones. Pues mire, a 55 días, vamos a ser más exactos, 55 días, los comisionados electorales de los partidos participantes, Nuevo Progresista y Popular, esperan que todo transcurra con normalidad el domingo 2 de junio. Esperemos que así sea. A mí lo que me preocupa es el resultado de esa primaria, cuando nos enteraremos quién ganó. Aunque en el PPD aún persisten las dudas sobre el proceso para manejar el voto adelantado que ya está corriendo desde el sábado, si no me equivoco, el comisionado electoral alterno del PPD, Gerardo Toñito Cruz, indicó al periódico El Vocero que están listos de cara al proceso primarista. Nosotros estamos listos, estamos esperando por las papeletas y tenemos la garantía de cómo la imprenta es que una imprenta distinta a la que va a correr el PPD o el PNP con camiones distintos a los que tiene el PNP, nuestra primaria va a salir pautada como está en calendario. Así dijo Toñito, a 55 días, señoras y señores, 55 días, que eso es, imagínense, como se ve el tiempo de rápido, 55 días, poco tiempo, 55 días es muy poco tiempo y definitivamente estamos, mire, con los dedos cruzados de que todo transcurra con normalidad porque definitivamente la situación no está como empezó y hay quienes dicen, como la presidenta viene diciendo que no tiene el dinero suficiente, pues definitivamente hay que preocuparse, ¿no? Hay que estar bien atentos a lo que pueda ocurrir tanto en la primaria del 2 de junio como en la elección general del 5 de noviembre y como les dije, el sábado, este fin de semana arrancó el voto adelantado, mucha gente, ¿iría mucha gente a votar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Yo pasé por unos lugares donde se presume o se presumía de que hubiera gente votando por adelantado y no había, no veía una cantidad considerable de personas allí. Por otro lado, en notas policiacas, señoras y señores, está la situación, está la situación, buenos días, buenos días, está la situación, está la situación bastante difícil, la violencia en nuestro país, investigan la muerte de un menor de 17 años y un joven de 19 años. Esta muerte de estos dos muchachos, estos dos jovencitos en Gurabo ha causado impacto, ha causado sensación en Puerto Rico. Es que están investigando la muerte de estos dos jóvenes. El caso originalmente había sido reportado como un asesinato, pero luego la policía lo clasificó como una muerte por causa de o sin determinar. Causa sin determinar. La muerte de estos dos jóvenes, 17 y 19 años, el menor de 19 años, los dos eran vecinos de allí. Eso fue anoche a las 7 y 28 en la carretera 944 en Gurabo. El caso fue reportado originalmente por la policía como un asesinato, como les dije, pero hoy, esta mañana, lo reclasificaron como muerte sin causa determinada. Al llegar, los agentes localizaron a orillas de la vía a Estela, de la 944, a un joven y a un menor, quienes transitaban a bordo de una motora color negra. Impactaron un muro de concreto. Por eso es que no se sabe la causa. ¿Fue un accidente de motora como cualquiera otro? ¿O fue que le dispararon? Ahora, me imagino que estarán haciéndole los estudios de rigor en el Instituto de Ciencia Forense. Se hará la investigación de rigor para saber por qué. ¿Cuál fue la causa de la muerte de estos jóvenes? Si fue asesinato o si fue simplemente un accidente de motora. Al llegar, los agentes, como les dije, encontraron a estos dos jóvenes, impactaron este muro de concreto. Se presume, indica el informe de la policía. Ambos prestaban múltiples heridas, las cuales se continúa investigando su procedencia. Estaban heridos, pero ¿estas heridas fue a causa del accidente de motora o fue a causa de otra agresión, otro tipo de agresión? El comunicado de prensa de la policía informa que familiares identificaron a las víctimas como José Caraballo, Medina, de 19 años, lamentablemente, quien falleció en la escena debido a traumas recibidos y Nestalí Lleras Diepa, de 17 años, quienes fueron transportados en condición de gravedad al Hospital Pavia de Caguas, en donde posteriormente el médico de turno certificó su fallecimiento. Muy, muy lamentable este tipo de muerte. Señoras y señores, jovencitos, se nos están matando, los matan, se nos matan en accidentes. Entre 15 y 35, 40 años. Esa es la estadística que nos está ofreciendo la policía, lamentablemente. Por aquí nos preguntan, Luis, Luis TR nos dice, Junior, ¿crees que ganará Jennifer la gobernación? Eso es una buena pregunta. Entonces, gracias a los que están conectándose con nosotros. Entonces, señoras y señores, con más informaciones, con otras notas importantes para esta noche, para esta noche, estamos de 10, para esta mañana, son las 10 de la mañana, con 4 minutos. Otra de las noticias que estamos atendiendo esta mañana es la siguiente. Cuesta arriba. Volvemos a lo del ámbito electoral puertorriqueño. Cuesta arriba depurar el registro electoral. Ustedes saben que se habla de más de entre 30 y 70 mil personas que están activos como electores activos en el registro electoral, y, sin embargo, ya murieron en los últimos dos o tres años. Gente que ya falleció, siguen como si estuvieran ávidos de votar en el registro electoral. Pues mire, es cuesta arriba. Entonces, como le estaba diciendo, si no hay dinero para la primaria de junio, como dice la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y Jessica Padilla, y como han dicho los comisionados electorales, si no hay dinero para las comisiones, o para darle a las comisiones y para los eventos electorales, va a haber dinero para pagarle a empleados que se metan al sistema y depuren, saquen los que ya fallecieron, los saquen como electores activos, entonces que ya tengamos un registro más certero, más real. La comisión está trabajando con certificados de defunción. Usted sabe lo que es eso, uno por uno, 30, 35, 40, se habla de entre 30 y 70 mil. Usted sabe lo que es ir caso por caso, buscar el certificado de defunción, llamar a los familiares. Todo esto hay que contratar personal. Y si la comisión no tiene dinero, ¿de dónde? ¿De dónde tela? Si las arañas no tejen, como decía un vecino mío. Actas de defunción de adultos y menores de edad que han fallecido. Todo este tipo de cosas. Cuesta arriba, bien cuesta arriba, y me parece que es real. La Comisión Estatal de Elecciones recibe los datos hasta de personas que no contestaban, o no contaban, perdón, con la edad para votar. Oiga esto, hay muchachitos registrados para votar sin edad. Oiga esto, hay datos de personas que no contaban con la edad para votar y tienen hasta el 13 de abril para eliminar a electores fallecidos en listados previos a las primarias. O sea que en el registro electoral hay gente que ya murió y gente que tienen 12, 13, 14 años. Ahora, es que uno se ríe, pero a la realidad, la realidad, el presidente o la presidenta en este caso de la Comisión Estatal de Elecciones, como les dije, Jessica Padilla, aclaró que la cantidad de personas que están siendo evaluadas bajo que deben ser evaluadas para depurar el registro electoral está entre 36 y 33 mil. O sea que no es que está entre 33 y 33, es que bajó de 36 a 33. O sea que ya por lo menos han depurado 3 mil, bajó de 36 a 33, ya son 3 mil menos. Pero reveló que la cifra incluye a menores de edad, entre ellos bebés que fallecieron. Oiga esto, ¿cómo es posible? Bebés que fallecieron y están en el registro electoral. Padilla Rivera reconoció que la Comisión Estatal de Elecciones aún no ha completado la faena de esta... Y está por verse si pueden terminar antes del cierre del registro que está contemplado para... Mira, el 13 de este mes cierra el registro electoral. Se supone, por ley, se supone que el 13 de este mes cierra el registro de cara a las primarias del 2 de junio. Es increíble. Estamos hablando de un número de 33.297. Estos 33.297, obviamente, hay que depurarlos toda vez que estamos hablando de que aquí hay especificaciones o expediciones de certificados de defunción e incluso también se nos advirtió que de este número total también se incluyen los certificados de defunción de menores de 18 años con todas las funcionarias. Así que estamos hablando de que también la base de datos que comparte la Comisión en el registro tiene bebés que fallecieron. Evidentemente, los bebés no están inscritos para votar, agregó. Pero ¿y por qué aparecen allí? O sea, ¿por qué aparecen allí si son bebés que murieron por alguna razón, por alguna causa? Todo esto, esto levanta como que alguien está traqueteando. Esto es peligroso para la democracia puertorriqueña, peligroso porque estamos hablando de traqueteo. Yo no quiero pensar que hay alguien que está haciendo cositas indebidas con esto de los registros electorales. No quiero pensar en eso. No sé si se acuerdan, hace dos semanas atrás, un señor que apareció votando de manera ausente, apareció como que votó ausente y él nunca recibió la papeleta. La papeleta se quedó en algún lugar, nunca la recibió él, nunca. Nunca votó y aparece como votando en las elecciones del 2020. Usted puede creer cosa igual. Así que, señoras y señores, preocupante la situación. Vamos a ver qué pasa. Vigente hasta septiembre el contrato de 2.1 millones de dólares para estudios de viabilidad de aire acondicionado en escuelas. O sea que están gastándose, el Departamento de Educación se está gastando 2.1 millones de dólares a una compañía para hacer un estudio, a ver si es viable o no colocar un sistema de aire acondicionado en cada salón de clases del sistema público de enseñanza de este país. 2.1 millones de dólares para saber si esos 300, cuántas escuelas son, 800, cuántos salones tiene cada escuela, cuántos salones. Ellos tienen que tener más o menos una cantidad de salones específicas por escuela, por distrito, por región. ¿Por qué pagar 2.100.000 dólares a la compañía M2A Group? P-E-C-C, para llevar a cabo el estudio de viabilidad. El Departamento le otorgó este pasado jueves un contrato de 2.100.000 a esta empresa M-A-2 o M-2A Group para llevar a cabo si es viable o no es viable la instalación de sistemas de aire acondicionado en las escuelas públicas de Puerto Rico. Señoras y señores, estamos en una situación, esto como que uno no lo entiende, uno trata y trata y trata, pero uno no encuentra, no le encuentra razón de ser a esta situación con las escuelas y con el gasto de dinero en diferentes cosas. ¿Cómo es posible que tú estés gastando 2.100.000 dólares en un estudio de viabilidad? ¿Y por qué tanto dinero? O sea, ¿por qué hay que gastar tanto dinero en un estudio? Entonces, señoras y señores, por otro lado, los suegros de la comisionada, de comisionada residente en Washington, candidata, precandidata a la gobernación por el PNP, desobedecieron el caso de la parguera y el tribunal les anotó rebeldía. Los suegros de la comisionada no presentaron la prueba que se les requirió ni obedecieron los términos, así que el caso sigue con ellos al margen. El caso contra los padres de Jennifer González sigue para adelante. La disputa que se desarrolla desde finales del año pasado por el descubrimiento de pruebas en el trámite de querellas contra los suegros de la comisionada residente Jennifer González por daños ambientales en la parguera llevó a que una oficial examinadora los declarara en rebeldía, por lo que la evaluación de la querella continuará sin que estos puedan presentar la prueba que tengan de que no cometieron los actos que se le imputan. La oficial examinadora del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, María Ortega, emitió esa determinación el jueves pasado después de que el abogado del matrimonio, compuesto por don José Vargas Cortés e Irma Yabona Rivera, incumplieran con un plazo para responder al requerimiento de pruebas hechos por la agencia. Y es que, señoras y señores, yo les voy a decir una cosa. Aquí hay personas que porque tienen un poquito de dinero, tienen un poquito de poder económico, ellos pueden hacer y deshacer y hacer y deshacer y incumplir, no observar las leyes ambientales, las leyes que rigen a un país de ley y orden como lo es Puerto Rico, a la familia, a los negros de Jennifer González, que ellos no se crean por encima de nadie. Estamos hablando de que ellos están incumpliendo, están declarados en rebeldía. El caso va a seguir para adelante, con ellos o sin ellos, según trascendió. Y esto, señoras y señores, uno se pregunta qué les pasa a ellos, por qué. Ellos son ciudadanos como yo, como yo que soy un pelado. Ellos tienen dinero, pero eso no les da licencia para no responder, para no responder a la solicitud que le hace el tribunal. ¿Cómo es eso? El tribunal le determina que tienen que presentar evidencia de que no cometieron las violaciones a las leyes ambientales. Ellos ni fueron, ni llevaron los documentos, ni llevaron nada, ni han presentado, ni han contestado. Esto preocupa, preocupa definitivamente. Señoras y señores, hoy llegó el gran día. Hoy es el eclipse solar total, eclipse del sol total. Nosotros acá en América, especialmente la gente que mejor lo va a ver es México. México y Canadá, junto con los estados continentales, son los que van a ver y observar este evento astronómico de tal envergadura. Y ahora hasta el 2100, qué sé yo qué, dentro de más de 100 años más, no habrá otro eclipse. Así que este pendiente no lo ve a simple vista. Dicen que hace daño a la vista. No sé. Hoy, lunes, se podrá observar el eclipse solar que pasará por México y Estados Unidos y una parte, la parte, me parece que la parte sur, sur-oeste de Canadá. El fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra ha generado mucha expectativa. Hay mucha gente con 20.000 supersticiones y metiendo miedo en las redes sociales, que se va a acabar el mundo, que se va a ir la luz, que se va a acabar el alimento, que guarden comida. Mire, señores, ni que fuera el primero. En el 1991, yo no recuerdo, yo no recuerdo ese, lo leí ahorita, que en el 91 hubo un eclipse parecido a este. Estamos aquí. Ya que lo analizan desde el lado esotérico, eso es lo malo, desde su impacto espiritual, impacto místico, incluso el impacto religioso. Hay personas que lo toman desde el ámbito religioso, con la llegada, con la venida de Jesús, la venida de Dios, lo que se yo. En este contexto, algunos se preguntan cuál es el significado bíblico de este fenómeno, y de ahí es que vamos ahora. Desde la antigüedad, los eclipses solares se han visto como señales, augurios y símbolos dentro del contexto bíblico, según explican en el sitio cristiano Short Leader. Por su parte, James Willis, profesor asistente de la materia de religión de la Universidad de Indianapolis, comentó para US Today que hoy vemos como un evento astronómico. La gente antes lo interpretaba como si tuviera un significado de vida o muerte. Hoy lo vemos como un evento astronómico. Antes se veía con mucha superstición, que podíamos hasta morir, etc. Algunos eventos religiosos importantes, como la oscuridad que acompañó la crucifixión de Jesús en el cristianismo, y también la muerte de Ibrahim, el hijo del profeta Mahoma, han sido relacionados con los fenómenos naturales. En este contexto, en este sentido, Willis explicó que tales referencias a menudo enfatizan el poder de Dios sobre el cosmos. En respuesta al eclipse solar de este lunes, o sea de hoy, el sitio cristiano determina que son cinco los significados bíblicos. El primero tiene que ver con la perspectiva histórica, ya que a lo largo de los años han sido interpretados como poderosos mensajes de Dios, presagios de cambio, advertencias o juicios. En varias culturas asiáticas, los eclipses se veían como una sensación de presentimiento asociada con guerra inminente, desastres naturales o calamidades, según indica esta página de internet. Además, señala también que tanto los eclipses lunares como los solares se mencionan en la Biblia. Las obras de Josefo, un historiador antiguo, destacan el eclipse solar como una manifestación del poder de la autoridad de Dios, un respaldo celestial de la voluntad divina. Añaden que las alternativas y la narrativa bíblica, los eclipses solares, están relacionados con historias de eventos milagrosos. Como tercer significado, se refiere a la muerte de Jesús, a la crucifixión de Jesucristo, un momento crucial en la teología cristiana, está asociada con la oscuridad y los fenómenos celestiales, detalla la página de internet. Señoras y señores, múltiples comentarios, historias, cuentos de camino, cantos de sirena, metidas de miedo, la gente alterada. Usted no se deje llevar, no se deje llevar por todas estas personas que lo que quieren es definitivamente sacarlo de su tranquilidad, de su paz. Usted siga viviendo tranquilo. Pero mañana, cuando regresemos aquí a este espacio, lo dijo JR, tus noticias hoy, estaremos hablando de más tranquilos y felices. Así que, señoras y señores, no haga caso a rumores, no haga caso a gente que lo que quieren es meter miedo. Pásenla bien. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Gracias a nuestros patrocinadores de oro.